¡Buenos días a todo el mundo! Estamos de nuevo en Mapachando con la enestima de la compañera de Laurel. Yo, él es el fangorco dueño del canal y estamos jugando el FlumpenCity, que es un juego de viajar en el tiempo y encontrarte finales. Un poco quizá repentinamente, un poco quizá... Por resumir, yo en general me cuesta sacar tiempo para jugar a videojuegos porque... Me cuesta, porque la vida a veces es así. Pero hay veces que es en plan de... Hemos dejado el juego en un punto súper interesante, nos ha parecido apasionante que te encajas y tal, y estoy en plan de... ¡Ay, ojalá volver a jugar! Y con este juego llevo un tiempo en plan... No, pues ya no lo hemos pasado. Si hemos encontrado un final, un poco quizá en un cajón y que nadie lo estaba buscando, pero lo hemos encontrado. Entonces, claro, supongo que venimos a hacer el late game. Sí, el late game. Va a ser muy largo este late game. Digo porque ya hemos encontrado un final. Sí. Y no era ni malo, era un final donde más o menos todo acababa bien. Bueno, es mi opinión en ese aspecto. Mi ayuda necesita. ¿Qué queremos hacer? No ir para allá abajo. A ver, ahora sabemos cómo subir a la casa de... de... Puncio Pilato, este señor. Sí. Podríamos subir a la casa de este señor y entrar y ver qué hay. Ah, pues por ahí dices, no por la cisterna. Correcto. Vale. Otra cosa que igual... Estaría bien, espero que nadie más pregunte sobre el respecto. Ya, ¿verdad? A mí me extraña que no nos hayan quitado el arco. Y que nadie nos pregunte cómo hemos dorado toda la hiedra. Que nadie nos pregunte en general, que nadie nos perciba. Pues ala, ya hemos entrado en la villa de Meolo. Meollo, meollo, digamos. Meollo. Preparándose para el discurso. Buen subtítulo. Pista resuelta, la vía cerrada. Que era la misión que nos dieron de cómo entrar en el castillo de Meollo. La casa de Meollo. A ver, yo también te digo que si en esta ciudad han prohibido tener armas y te encuentran a ti de francotirador en un tejado... ¿Arco o qué arco? ¿Qué queremos hacer aquí? Teníamos que ver cómo entrar. Yo, teniendo en cuenta que el señor está de espaldas mirando para atrás nuestro, o sea, está para allá, yo lo que haría sería no ir para allá, que es para donde está mirando él, ir para el otro lado de la casa y ver qué vemos. Igual encontramos un documento que ponga... No puede subir, ¿verdad? No me acuerdo de dónde se salta. Ah, sí. Estoy un poco... Raro. Había un botón para saltar, que lo usaba todo el rato. Yo, ahora. Es verdad que estabas constantemente saltando y ante cualquier cosa respondías saltando. Es verdad, es verdad, me acuerdo. ¿Por qué no puedes entrar? Porque no cabes. De lo cual deducimos que somos mucho más grandes de lo que pensamos que somos. No, no. No, no cabes otra vez. Pues muy bien... No. ¿Qué nos...? ¿Qué? ¿Qué hacemos ahora? No sé. Es que... No me acuerdo quién era, Lupia. Es uno de los esclavos que estaban aquí puteados trabajando y les habían comprado por cientos de millones de millones de denarios y entonces lo que decían era vamos a hacer un pacto de suicidio, nos vamos a matar los dos. Y entonces una de las señoras bebe veneno y eso no triguerea la regla de oro y entonces la señora nos dice no sirve de nada que me hayáis salvado porque la vida es muy miserable y entonces nosotros decimos hombre pues un poquito sirve porque ahora estás viva y ella dice no pero he perdido a mi amigo que se iba a suicidar al mismo tiempo que yo y entonces nosotros decimos bueno y si evitamos que tu amigo se suicide y ella dice me se queda pareciendo todo mal porque nada me parece nunca bien. Agradezco el resumen, lo del principio me era suficiente pero gracias. Yo no me había fijado que esto se había actualizado y que nos hablaban de Ulpio, o sea yo no me acordaba que esto, o sea yo ni siquiera sabía que esta misión la teníamos. Acabar con el acoso a Virgilio, el aljibre superior, sabemos cosas de esto, a ver lo que vamos a hacer que Maoyo se retire de las elecciones, tienes que buscar trapos sucios sobre Maoyo, que es lo que estamos haciendo aquí, sí, seguir, no, le he dado seguir, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Es la X? Sí. Lo que pasa es que... Está mirando para allá y no para acá, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Pues no sé, es que... Había un botón que hacía... que salían las maripositas. Entiendo que nuestro peor enemigo va a ser que no nos acordamos de los controles porque llevamos dos semanas en jugar. Eh... Sí. O sea, me puedo tirar para acá y esperar a que no pase nada, pero... ¿Ves alguna otra opción? No. Pues entonces, tírate. Bueno, si no nos ha oído es que un poco se merece lo que le pasa. Y si nos ha oído el... ¡Ah! ¿Qué hemos hecho al salir? Tampoco. Vamos, estamos siendo de todo menos discretos. Estás mirando pero no estás viendo, ¿no? No hay nube, ¿no? Pues has pasado por encima de un... Un jarrón. Un poco de verdad. No hay inspecciones, pues si acaso encontramos algo. O sea, zanares son lilas, ¿vale? Eso es lo que nos han dicho. Bueno. Son más de una vez. Pues ya está. Pero pues si acaso levantas el jarrón y debajo hay un dinar. Es que no, ¿sabes? Cierto. A ver... Texto. Nota de Ulpio. De Ulpio a su viejo amor. Que Dios te proteja. Por favor, quiero que sepas que aguanté todo lo que pude, pero sin ti mi vida no tiene sentido. Solo espero que podamos encontrarnos en el paraíso. Ok. Bueno. No menciona a la chica que se envenenó, pero entendemos que es la chica que se envenenó. Sí. Nota de Yulia. Julia, sus secuestradores, Maleola y Claudia. Esmadligo hasta lo más profundo. Cuando leáis esto ya habré muerto. Prefiero morir a pasar otro día como esclava por mis deudas con vosotros que los buitres picoteen vuestros hígados en el tártaro durante toda la eternidad. ¿Se consideran un buitre picotea los buitres? A ver, picotienen. Sí, pero picotear es una acción muy concreta y creo que... Mira, ahí está el chaval. ¿Qué? Ah, no. Perdón. Pensaba que era el señor agachado y no es un saco. Fallo mío. Cocinar con ventilación pobre, el cuenco de frutas con zanahoria... No sé. ¿Acaba de pasar alguien por delante nuestro? ¿Sí? No. Mira. No sé, chicos. Yo, de verdad, me cuesta mucho... Los modelos de este juego me cuesta mucho separarlos visualmente hablando. Lo paso mal. A veces ves gente. Sí, sí. ¿Y vendríamos una escalera para subir arriba? ¡Oye, oye, oye! Oye, oye, oye. Ciudadanos es la hora, que es que... Me va a tocar botar. ¿Y eso significa que va a salir? ¿Empiezan las elecciones? Pues... Igual encontramos el final de morir. Ahí va, ahí va. Va a hacer su cosa. Ahí va, discreto, tal, va, sale... Y bueno, pues ahora, mira el resto de la villa. Aprovechamos el momento y la ilusión. Sí, sí, es... Es técnicamente un buen momento. El conocimiento lo tendremos. Sí. ¿Esto es una nota o no? Jarro de tinta... Esto tampoco es una nota... Voy a levantar. No... No... Venga. Escaleras. Venga, que arriba parecía que había un despacho o algo de estilo. Oye, empezamos con los edificios gigantescos. Todo bien. Eso es tomar ahora estatua. Muévete rápido porque es que van a empezar a revivirse las estatuas pronto. Personas desconocidas llorando. Venga. ¿Esto es una estatua también o no? Es raro. Igual hay que entrar desde otro lado. Sí. Desde el otro lado de la casa, concretamente. Sí. A ver si había más... Esto es para bajar. ¿Dónde va esto? Mira a ver el lado que estaba el apoyado. No, vuelve para allá. Y mira el lado por el que estaba el puesto que no nos dejaba pasar. Y miramos a ver si desde ahí somos capaces de ver algo. Encuentra aquí un cielo, hombre con un ojo verde y otro azul. Creo que nos han visto... Ha entrado en mi villa trepando por el muro. ¿Quién? Que nos estaba hablando. Ya. Me oyo hasta allá. Y hemos encontrado a un señor con un ojo de cada, pero... No, nos han pedido que encontremos a un señor con un ojo de cada color. Sí, pero lo que quiero decir es que hemos solucionado eso. O sea, hemos... Y creo que hemos solucionado la misión de encontrar a ese señor. Pero no sé qué misión eres. No sé. Tampoco. Vivo muy confusa ahora mismo. Si alguien sabe lo que está pasando, pues nos lo explique. ¿Intruso? No. ¿En qué orden está? Ay, mira, da igual. Yo lo que no entiendo es por qué nos ha salido una frase de este hombre cuando este hombre no está aquí. No. ¡Me gusta muchísimo! Estatua griega de león. Inspeccionar una estatua griega de un león. Cilindro de Francis Sanders. ¿Qué más quieres? ¿Qué más queréis saber? Pues esto no era para nada. Si no pasa nada más... En esta villa están las notas de los criados y gracias. Sí. A ver, está la puerta cerrada con alguien llorando. Parece algo importante. A ver... Igual... ¿Podemos volver a subir a Alteja? Desde fuera, quizá. Sí, ya vimos lo que van a ver casi seguro. Habrá que salir igualmente, que no podemos pasarnos aquí el resto de la vida hasta que se reinicie el loop. De otras cosas, pues tenemos que salir para reiniciar el loop. Sí. Se me hace raro que todavía no haya... Que si esto fuera el Outer Wilds podríamos quedar aquí agachaditos y esperar la muerte, pero... ¿O? ¿O no? Pues nada, agachaditos y esperar la muerte. Puedes saltar por el... Ah, sí. Sí, sí, sí. Por el jardín. Sí. Igual, ¿no? Ah, por ahí sí. ¡Wow! Sí, sí, sí. Pasad, pasad. Ya está. Solucionado. Y aún encuentras un saco de linares también, ¿no? Es cuestión... ¿En qué casa y quién estamos? ¿Dónde nos estamos colando? ¿Qué es este lugar? No lo sé. A ver si encontramos algo. Hemos vuelto a salir. Hemos encontrado el exterior. Y ahora estarán celebrando las elecciones, superemos. Venga, sí. Corremos, para arriba, otra vez... A ver si podemos... Ah, volvemos para adentro. A ver si puedo entrar en la casa esa... Mmm... Uy. Era por aquí, ¿no? Pues hay una en persona, creo que es su mujer. No, esa es la hermana de la desaparecida. La que nos odia. Ah... ¿Seguro? Sí. Esa es la casa... ¿Entonces la casa de Malleolo, Mello, está justo enfrente de la casa del otro lado? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Entonces, a ver, la puerta está aquí debajo. Sí. Pero no podemos entrar porque las ventanitas son muy estrechas. Sí. O nosotros somos muy grandes. Ah, mierda. Uy. Ajá. Me he caído. Bien. Bueno, bueno. ¿En este momento es Looney Tunes? No sé. Au. Hemos muerto un poquito. Un poquito. Suerte no muerto. Pues no sé cómo abrir esa puerta. Igual hay que venir antes. Puede ser. O igual hay que venir con algo. Para que te la abran. Vamos a ver las elecciones. A ver si vemos algo. ¿Llegamos a tiempo de selección? No sé ni dónde es. Observa otro. Pero esto tarde o temprano lo podremos ver a través de las otras. A ver, a la izquierda es el mercado. Sí. Y a la izquierda otra vez es el... Aquí está. Ya no tenéis que ir con pies de plomo porque el tirano es sencios. Es prohibido vivir y respirar como personas normales. Aquí. Vale. Ahí está... Sencio. Sí. A modo de primer acto como magistrado. Anuncio por la presente que habrá un día de felicitación por el fin de una era. Se acabó el mito de la regla de oro. Vale. O sea que le han nombrado magistrado. Vale. Sí. Ha ganado las elecciones. Hay una persona de oro ahí como metida. La regla de oro es... Han declarado a Sencio culpable de traición contra el imperio por intentar engañarnos a todos. Vale. Eh... Esto. Luego acordémonos. ¿Qué? No he cometido ningún delito. Esto es una locura. Su sentencia. Que luche por su vida en un combate de gladiadores contra Domicio. Aquí y ahora. Para vuestro entretenimiento. ¿What? Digo sí, hombre. Esto es empezar por todo lo alto en la legislatura. A partir de aquí para abajo. No sabes lo que haces. Vas a hacer que nos maten a todos. Un momento. Voy a ejercer mi derecho como sacerdotisa bestal de perdonarlo. No voy a permitir que hagas esto. Ahora sí que te estás mostrando tal y como eres, sacerdotisa. Tu corrupción me pone enfermo. Ignórala, Domicio. Mamóchalo. Esto es una locura. Nos condenarás a todos. Mentira. Ya era hora de que la gente viera lo que es la regla de oro en verdad. Una fábula infantil que ha sido explotada por un líder traicionero para infundir miedo en todos nosotros. Pero... Pero eso va vestido de gladiador. ¿Lo han estado planeado en todo este tiempo? ¡Callaos! ¡El magistrado ha hablado! Voy a disfrutar matándote, viejo. Hombre, en tema de honra... ¿Qué ha pasado? ¿Qué lo ha provocado? Creo que ha salido ciscando, Sencio. Sí. Sí. Pero hombre, no. Pero hombre, no. Pero hombre, no. ¿Por dónde ha ido? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. A la derecha, ahora. ¿Ves a ir para 90 y pico? Sí, pero aquí en el camino. Te conviertes en oro y este es un final, entiendo. Veremos. Tenías que salir del hemiciclo. Ah, no. Has muerto. Has muerto. No es un final. Continuar desde el último archivo de guardado. Dale. Vale. ¿Pero qué lo ha provocado? No ha muerto. Se ha ido, se ha teleportado. Ah. Ha desaparecido. Era el único que iba vestido de rojo y de pronto no estaba ahí. Sí. Vale. Entonces, no sé muy bien si es que ha fallado en cargar una animación o es que el tío efectivamente ha hecho magia y se ha teleportado. Podría ser, podría ser, podría ser. Vale, vale, mira. Podemos. Se ha guardado esto porque hemos hablado. Vale, si corremos llevamos atentos. Ah, espera. A ver. Has entrado en mi villa atrapando por el muro, tendré que hablar con ese payaso. Me dice, encuentra Quincio, el hombre con un ojo verde y otro azul. ¿Por qué...? Vale, creo que se ha jodido. Como él estaba aquí y al pasar por aquí el juego ha dicho, pues está visto. Pero no está aquí, así que no nos ha visto. Tiene sentido. Tiene sentido. Yo la lógica la veo sólida. Entonces, Quincio y Malleolos son la misma persona. No. Quincio es el que era responsable de que no entrara nadie en tu... en la casa. Ese era de un inicio. Pues entonces no lo sé, no te puedo ayudar porque yo lo que he entendido era que era el... Comienzan las elecciones. Comienzan. O sea que aquí estamos yendo un poco más ágiles que antes porque no estamos perdiendo el tiempo con los tejados. Sí. Vale, si giras de ahí, si vas recto hacia el conciliábulo este... ¿Ves que hay un camino que sigue? Vale. Este es el que tienes que seguir. Vale, 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 vale. Vale, aquí es donde nos encontramos el rodilla. Vale, vale, vale. Sí. Vale. No son las elecciones. ¿Ves a saber? No tiene derecho a votar, ¿es no, mujer? Está bien. Que creía que esto igual llegaba a un tejado o algo, pero no. Bueno, pero... Dale y trepa, tío tonto. Es una especie de cofre. A ver. Bueno, igual ahora delante de todo el mundo es un poco así, ¿no? Pero... Es lo peor que puede pasar. Sí. Pues ya está. Guarda el arco. Que no creo que tal. Y... Bala. Hemos construido aquí un grupo válido de votantes para elegir al magistrado de la ciudad. Ah, no, esta es la voz de ella. Bueno, igual. Los candidatos son Sexto, Sencio Imperioso y Marco Maiméa Baibombor. Pues estupendo, ahora sabemos dónde hay todo este dinero cada vez. Cada vez. ¿Cómo hemos acordado? No usaremos las papeletas y los candidatos se abstendrán. Vamos a intentar hacerlo rápido. Cuando diga vuestro nombre, votad. ¿What? No sé, les hará pereza hacer la democracia. Empezaré por ti, Horacio. Sencio. Sencio, por supuesto. ¡Georgio! ¡Sencio! ¡Desio! ¡Maiolo! ¡Valerio! ¡Me abstengo! Solo vine a observar. ¡Bú, cobarde! ¡Virgilio! ¡Maiolo! ¡Rufio! ¡Maiolo! 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 Cidadanos, habéis tomado una decisión. Vuestro nuevo magistrado es Marco Mañolo Burgess. No tiene los dos juegos iguales. No tiene los dos juegos iguales. Pues no es el que hiciste. Estos van hablando. Esto ya lo hemos dicho antes, así que da igual. A esta gente lo conocemos. Supongo que podemos ver lo que vota cada uno para que podamos luego cambiarlo. Ah, claro. Es un placer y todo un honor que me hayáis elegido como vuestro magistrado. Igual tendremos que haber apuntado todo esto, ¿no? Vale, ahora, quédate mirando. Sí, sí, sí. Si va a correr por aquí, me quedo mirando desde aquí. Vale. Y así le vemos. Os prometo algo, ciudadanos. Bajo mi mandato. Por fin disfrutaréis de la ventaja que os merecéis. Aquí es donde hemos llegado antes. Bien. Fantástico. Pies de plomo. Todo va a ir bien. Lofos. Finstancios. ¿Dónde habrá ido la otra? ¿Por qué? O sea, sé que no puede votar. Ah, bueno, de hecho, claro. Solo están las sacerdotes aquí. Sí. No han venido ni a mirar. Se acabó el mito del arreglador porque, total, las mujeres no están interesadas en política, ¿no ves tú? Sí, sí. Hay que decir que este empezó todo y dijo, mira, da igual. Sí. Ah, no. Creía que estaba viviendo, pero igual. Bueno, no sé. Igual si estaba. Se estaba echando una duchita. Con una copa. Madre mía. Culpable de traición contra el imperio. Mil denarios hemos conseguido. Intentan engañarnos a todos. No he cometido ningún delito. Esto es una locura. Una locura. Que luche por su vida, que como sentencia me parece bastante motivada. A mí me ha encantado lo del para vuestro entretenimiento. Sí, hombre, sí. Pero si al menos, montatelo en la plaza del pueblo y que vengan las señoras también. Si es que... Ahora va el otro súper motivado. En plan, qué bien. Es mi oportunidad palizar a un viejo. Sí. Bastante. Se hace el mitis amistal para perdonarlo. Y ahora miramos al señor rojo a ver qué hace. Vale. Procede. 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 Procederas a todos. Mentira. Y ahora que la gente viera lo que estaba pasando. El otro ahí entrenando puñitos. Por si acaso se desentrenan los diez minutos que han pasado. Perdamos la vista. Pium, pium. Vestido de gladiador. Pium, pium. Ah, puñitos, puñitos. Dí que si no se descargan, hombre. Tienes que estar ahí manteniendo pulsado para mantener el ataque. Venga. Nada, nada, nada. Ah, 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 ah. Se va, se va, se va. Se va por ahí. O sea, no viene por aquí. Se ha ido por un camino lateral. Ah, vale. Debesar por allá. Ah, hay un... Tírate. No, no puedes tirarte. Te mueves. No veo si hay cable. No lo veo. Si hay cable, no lo veo. Vale. ¡Ah! Au, se quema los piecitos. Entiendo. A ver, ese botón... Taca, 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 corre, corre. La última vez fuimos por aquí, creo. Corre, corre, caballito. Creo que venimos por aquí. Corre por la carretera. ¿Aquí quizá? No sé. No veo nada, no entiendo nada. No sé qué está pasando. A su cor. Te he confiado plenamente en ti. Yo no. Es como... Estamos en un sitio. Pues en un sitio estamos. Creo que no es un sitio bueno donde estar. Bueno, tú sigue corriendo. En total, que lo peor que puede pasar es que entendamos algo. ¿Dónde estamos? No tengo ni zorra. Creo que estamos volviendo. Tenemos que... ¿Por aquí? No. No, ahí arriba tenemos que ir. O sea, esa es la dirección contraria. O sea, estamos volviendo al pueblo. Ya. Joder, la puntería. O sea, es ir... Por aquí, ¿no? Sí. ¡Uy! Madre mía, el Matrix que estamos haciendo aquí. Pero hombre, por aquí no. Yo veo el camino. Yo tampoco veo nada. Pero sé que para abajo no. Tenemos que ir al templo que está arriba. Pues... Por aquí. Y vamos al otro lado. Pues supongo. Yo que sé. Ella te guiará. Pues ya puede. Ya puede, señora. Quiero que he vuelto a donde salió. ¡Jesucristo! ¡He vuelto! Pues no sé, chico. Y si esperas a que te den el dulce abrazo de la muerte, porque igual a estas alturas... ¿Y esto? ¿Huevos? ¿Qué es eso? ¡Huevos de oca! ¡Agárralos! ¿Qué es eso? No puedes agarrarlos. No parece. Pues dice eso que es tu destino, las huevos de oca. Sí. Bueno, igual podemos venir luego, cuando no se está acabando el mundo. Este señor señala para allá. Entendemos que es importante ir para allá. Te están señalando para allá de forma con danza interpretativa. ¿Te has fijado? Están en plan de... ¡Uh! ¡Ah! ¡Te hacen un dab! Oye, es... Un cofre. Recordemos eso. ¿Están quedando mucho en matarnos? ¿Porque se han ido todos a por la gente del pueblo? ¿Porque nadie espera que vengamos aquí? Entonces les hemos hecho la 13-14, les hemos despistado. Están muy lentos. ¿Por aquí? Ah, sí. Por aquí vinimos. Vale. Creo. Pero por abajo, ¿no? No por arriba. Hay mucha gente. Ya, pero aquí no conseguimos nada. No. ¡Ajá! Fantástico, fantástico, fantástico. Mira, ahí está la tirolina a tu izquierda. Esa para luego. ¡Venga! Bueno, pues nadie pensaba. Nadie daba un duro por nosotros, ¿eh? Yo no daba un duro por nosotros. De hecho, yo pedía dinero por nosotros, porque nos hace falta, ¿eh? Para lo nuestro. Pero bien. Lo has hecho muy bien. Sí, sí, sí. Eso es mentira. Ahora, cuando salgamos igual podemos conseguir los huevos de oca. A ver, Sonic. A ver, Sonic. ¡Hola, Sonic! ¡Dablo, blablabla! ¡¿Porquillo es un arco?! Eh, mira, tengo que hacer cosas, ¿vale? Necesito que te ocupes. Eh, vale. Te escucho, pues soy una persona que confía mucho en los demás. Yulia se está muriendo, lo quiero hacer no puedo ayudarle. Rufio empieza a preocuparse por su reumatismo, se le das corte de ese calmará. Tienes que evitar que falle... O sea, ¿solo puedo uno? Eh... Creo que sí. ¿O no? Ah... Pues dale a Rufio. Empieza a preocuparse por su reumatismo. Vale. ¡Pobre hombre! Mi tío fue una víctima del altar de reumatismo y acabó quitándose la vida. Vale, entendido. Pues igual lo que pasa es que, como ya le hemos dicho lo uno... Cuenta como que... Ah... ¿Le podemos decir todo? Sí. Tienes que evitar que Fabia entre en el altar... Vale. Yulia se está muriendo. ¿Yulia? ¡Oh, no! Vale. ¿Algo más? No sé. ¿Te hago más cosas? ¡Venga, hala! ¡Au! Haz las ocho cosas que hacemos nosotros. Sí. La coña está en que sigo teniendo esto en el inventario. Dos mil... ¿Setecientos noventa y cinco dinarios? Somos gente de dinero, ¿eh? Podríamos pagarle la resina si quisiéramos, pero no queremos. No queremos. Vale, entonces... Si bajas por aquí ciscando, en lugar de seguir recto, baja y vemos la parte de abajo. Vale. Toda la zona más así rural. ¡Bien! ¡La acabo de correr! ¡La acabo de correr! Por la aventura. ¿Eso? ¿Es que nos hemos matado? ¿Es que hemos matado a alguien? No sé. No, no creo. No, no creo. Era por el otro lado, yo creo, ¿eh? Sí. Es que hay... Una flor ahí, no sé si... Es que aquí es donde estaba. ¡Aaaah! Agua. Tendió morirse convertida en oro. Al agua. ¿Será más dinero? Pero dices, ¿por qué tenemos tanto dinero? No, no sé. Pero no sé, será importante. Bueno. ¿Lo conseguí? No, creo que no. Creo que te tienes que subir a aquella plataforma que hay cerca, ¿ves? Bueno, no decía esta, pero te respeto. Muy bien. Ahora nos aguantamos y ahora nos saltamos. ¡Bip! Cofre abandonado. 504 denarios y además flechas, por si de caso. Muy bien. Y una botella de vino. La última botella de vino de la ciudad. Y no la podemos coger. Creo que no es la primera, última botella de vino que vemos. Fascinante. Y ahora hay que subir por aquí. O no. Uy. Salimos autofbound. Y blicheamos el juego porque usar el puente no nos gusta. Una señora hundida. No, un señor. Un señor hundido. Bastante tiene con lo suyo. No parece que haya... Las profundidades de la tierra. No parece que haya nada más. Hay algo ahí abajo. O no. Eso es lo de... Es lo de... Es lo mismo. Sí. Pues entonces no. Pues nada. El lago ha terminado. Mira si... Floresta igual es simplemente bonita y ya está. Pero es que está ahí. ¡Que no es el Zelda! ¡Pero está ahí! Ya lo sé. Y en algún momento quizá alguien nos dice... Y no vamos a ir al puente para atrás. Ah... A ver los huevos de oca. Ah, ese. Ah, ese. Ah, sí. No está bien el camino. Entiendo. No. No. Mira las ocas. Ahora. Conviertelos en oro. Ponlos donde están y conviertelos en oro. Voy, voy, voy. ¿Cómo conviertes en oro de un flechazo unos huevos? No lo sé, no lo sé. Huevos dorados de oca. Parecen valiosos. Vale. Vale. Ah... ¿Alguien nos ha pedido esto en algún momento? Eh... ¿Podemos ir a alguien y decirle hemos encontrado huevos de oca? Mmm... Quizá. ¿Se los comerá la tabra? Tantos misterios. Tan pocas respuestas. Mmm... No. A ver. Ella te guiará. ¿Quién es ella? ¿Y por qué no nos guía? Que vamos más perdidos que un pulpo en un garaje. Pero ahora que... Hay luz. Igual podemos hablar con la sacerdotisa y decirle... Hola. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Gente aquí con la casa derrumbada. Las estatuas de oro... Venga, a ver si me da algo. Vale. En esta parte no hemos estado nunca que no sea huyendo. Sí, es verdad. Y es como la... Mira, esto creo que es la señora de... ¿A la izquierda? La señora de... Con ella no hemos hablado, ¿ves? ¿Quién es? La... Cabrona que se dedica a ayudar a... A esclavizar a gente. Ah... Has venido. Mira, creo que hayas decidido visitarme. Soy Aurelia. Claro que sí, cariño. Aurelia soy. Espero no ser muy directa, pero desde el primer momento que te viene, me deje esto intrigada. Yo también me sentiría intrigada con esta cara de imbécil que tengo. Yo desde el respeto, eh. ¿Qué? Hay una luz en tus ojos que no había visto antes. Cierto aprendizaje y sofisticación. Bueno... Eso es algo que se ve en los ojos. Bueno... Y tú eres tan encantadora como Bella. Vale, no estamos ni bien. No me interesa, lo siento. No desperdicies tu saliva, sé que eres una persona horrible. Eh... No sé, a ver. La sinceridad es... No me interesa, lo siento, pero igual no conseguimos mucha información si vamos así. A ver... Uf, te has emocionado un poco, ¿no te parece? Bueno, a ver. ¿Qué concepto de belleza tienes? ¿Qué? ¿Si te has insinuado tú? Retiro lo dicho. De pronto has dejado de parecerme tan intrigante. Pues eso que nos llevamos. Bueno... Olvidemos lo que ha ocurrido, pero que al menos podamos hacer negocios. Así que ¿qué te trae a mi taberna? Get rejected by Aurelia. Bueno... Menudo logro. ¿Cuál es tu historia? Ay, déjalo ya. Tú y yo jamás tendremos nada. ¿Sabes cómo salir de aquí? ¿Sabes? Normalmente habría que esperar que me invites un trago antes de preguntarme si quiero que nos vayamos de aquí... ¿Pero cómo te voy a invitar si los tragos son tuyos? Qué adorable, pero ahora en serio, ¿sabes cómo salir de aquí? No te andas con rodeos, ¿eh? Me parece perfecto. Pues da la casualidad de que conozco una vía de escape. Vale, mil denarios. Estoy más que dispuesta a contártelo, pero hablamos de información muy valiosa y no la regalo como un oráculo cualquiera. Bueno, aquí hay opiniones. Cool. ¿Y cuántas ganas tienes de echarle el guante? ¿Te parece que vale? Digamos. ¡Mil denarios! Vais a tener que cambiar la estrategia, pues si hacéis lo mismo y sois 30 personas, se va a anotar. Si sabes cómo salir, ¿por qué no lo has hecho? Fácil. Es un viaje solo de ida y aún no estoy preparada para irme. Me gusta la vida que tengo aquí algún día, quizás, pero no ahora. Cuéntame más sobre lo que compraría. No te puedo decir mucho porque si no lo averiguarás por tu cuenta, pero te prometo que no tendrás que pasar una hora más en esta ciudad. A ver. Cool. ¿Le decimos que sabemos que es un timo o le preguntamos por la gente? Mmm... Le preguntamos por la gente. Venga. ¿No es muy poco ético mantener a esta gente enferrada, se pide que viene a salida? Vale. Yo lo veo así. Tengo algo de valor y estoy dispuesto a venderlo. No es algo poco ético, son solo negocios. ¿Lo quieres o no? No nos deja comprarlo, no nos da la opción. Queremos el dinero. No, de hecho, es verdad, el juego no nos da la opción. No me interesa, sé que es un timo. Ah, no tengo la culpa de que la gente no entienda los términos del trato. A ver, si hasta dice, cuidado comprador, en la fachada de mi taberna. Ah, sí, es verdad que lo pone. Mmm... ¿Qué opinas de la regla de oro? Persona que acaba de intentar vendernos a la esclavitud para siempre. Intento no pensar en ella. El beber ayuda. Como dice el dicho, beber es humano, así que bebamos. Mmm, sí, claro. No conozco ese dicho, pero... ¿Has escuchado un rumor interesante? Claro, por 10 denarios. Vale. Toma 10 denarios. ¿Conoces a Livia? Era mi peluquera. Hasta que un día... Se viene abajo. Este lugar afecta así a la gente. Ah, sí. Se viene abajo de que se convirtió en oro y se derrumbo. Ah, bueno. Ahora lo único que hace es estar de pie sin hacer nada y hasta arriba de su ciudad hablando sola. Es una pena. Ahora tengo que cortarme el pelo ya mismo. ¿Livia no es la de las estatuas de oro? ¿La que las rasca? Mmm... Quizás sí. Averigua por qué Livia está actuando de forma extraña. Igual no. Igual no, en ese caso. Pues todo. Me he enterado que si mal yo lo ganan las elecciones va a dar un pequeño festival para celebrarlo con entretenimiento y de todo. Tengo muchas ganas de ver cómo es. Si me devuelves los estenarios te lo digo. No te va a invitar. Va a hacer el festival y tú no vas a estar. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Cómo que eras? Tengo que... Ay, me fui. Vale, chao. Bueno, te podríamos haber seguido dándole dinero, pero no sé si... Estaba en gris. Otra vez aquí, sin capaz de irte, ¿no? Rumor interesante. Antes había una matrona. Nadia. Nadia. Pero este lugar la volvió loca como una menade. Decía que oía como a las estatuas les usurraban cosas. ¿Te imaginas? ¿Quién es Livia? ¿La hemos visto? No, igual la tenemos que localizar. Por suerte, para nosotros se encerró en el palacio y no se la ha visto desde entonces. Pues hasta nunca. Esta es la que al principio, cuando íbamos con Sonic, salió a hablar. Sí. Dijo en plan de... ¡Una persona nueva! Y dijo Sonic, ¡NO! ¡Vigonzo! Toz, como sea. Sencilla. La hija menor del magistrado desapareció hace unas semanas. En las narices de su papayita. Y en las manos. Y en los pies. O sea, que básicamente se la llevó él. ¿Cómo vamos a confiar en que gobernará bien la ciudad si no puede proteger a su propia hija? Hombre, por poder puedes. Una cosa que... No sé hasta qué punto podríamos intentar... No sé si... Porque cuando subimos con... Sencia o Sencilla, no me acuerdo. Sencilla. ¿Y ya? Podríamos irnos o liberarla. Sí. Si entramos y nos vamos, tenemos el conocimiento, pero Sencio no tiene por qué saber que lo sabemos. Cierto. Eso igual se podría probar. Pues podemos intentar eso. ¿Cómo vamos a confiar en que gobernará bien la ciudad si no puede proteger a su propia hija? Venga. Me he enterado de que Desio ha estado ofreciendo mucho dinero por un narco. Sencio prohibió todas las armas en la ciudad, así que no sé qué está tramando. ¿Qué dos arcos de qué había? No sé nada de eso. Bueno, tenemos que subirnos a lo alto de la columna para sacar mil denarios, pues esta señora nos va a arruinar. 1500. ¿Le doy más o...? Sí, dale otro. ¿Has visto la forma que tiene Rufio de deambular mirando fijamente a todas las estatuas? Dice tener miedo de que vayan a cobrar vida. Hablo demasiado rápido para lo lento que habla esta mujer. ¿Pero entonces? ¿Por qué tiene una colección en su habitación? Pues por si cobran vida, supongo. He oído que Galeria siente algo por equicia. Pero ella se usa una sacerdotisa bestal, claro. Si se acuesta con él, el magistrado la enterrará viva. Ella siente algo por él, porque si no es que no hace falta discutirlo tampoco. Sí. Porque los críos tontos siempre quieren lo que no pueden tener. Envidia. Bueno. Ya volve. Venga. Salvo el primero no nos ha dicho nada. Igual podemos localizar a Sonic y preguntarle cosas. Sube al segundo piso de esta tarde a ver qué encontramos. Creo que Livia está al otro lado de la calle. Mmmmm. ¿Cuál es la cabeza? ¿Cuál es la cabeza? Una cuba de gran envergadura. Y la parte de mi dinero, dicho. Vale. O sea, ¿quieres que suba atrás? Sí. Vale. ¿Vial? ¿Vial de cianuro, claro? No. No tiene un personaje. Vale. Espejo del atón, lo de siempre. Había otra cosa aparte del espejo y el vial presupuesto de la decoración también. Ah, no. Llave del cofre de Aurelia. No sé si cogerlo. Mira, a ver. No ponía robar. Ah. Robar objeto. Vale, pues no. Porque entonces... Bueno, a ver. Podemos robarlo y salir ciscando. Eso es una posibilidad que tenemos. Lo tendremos para siempre. Pero el cofre de Aurelia, ¿dónde está? Bueno, cuando localicemos el cofre, venimos y robamos la llave. Vale. ¿O guardo y probo a robarla? Vale. Vamos. Sí. Luego, esta no es nuestro inventario. ¡Oh, es verdad! No sabías. No me acordaba. Ah, vale. Bueno, pues ya lo tenemos. Estamos cerca, sí. Hola. ¡Las espantosas e implacables furias! Eh... Eh... Por el lado contrario. No. Sí, sí, sí. No me acuerdo. Igual no, eh. Eh... Uy. Ah, que te conviertes en oro y te mueres. Mmm. Pues entonces por eso no se puede hacer. A ver, si conseguimos huir, sí. Bueno, intentarlo otra vez. Vale. Ahí he decidido que no estaba oyendo nada. Ja, 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 ja. Digo, pues normalmente gritan mucho cuando se encuentran las tablas de oro. ¿Cuándo te lo has quitado? No lo sé. Igual no te lo has ni puesto. No, siempre en algún momento me lo he puesto. Pero cuando ha empezado en plan de todos sufrirán por los pecados. Y ah, bien. Ahora ya no habla. Puta madre. Magnífico. Me gusta mucho que no hable. A ver, yo sé que nos va a quedar el capítulo un poco corto. Pero igual lo podemos... Hacemos otro try y si no te sale lo dejamos aquí. Vale. Au. Intentaré ayudarte. Corre. Sí, Asencio, bueno. Pues, eh... Asencio, cuando quieras, eh. Y veremos qué pasará aquí. Sí, me voy a esconder. No me veo. Igual no vemos mucho. Vale, ok. Está viniendo, está viniendo. Ahí va. Tiquití, tiquití. Setenta, sesenta y nueve. Claro, el señor viene corriendo desde donde esté. Sí. Y ya está mayor, el pobre, eh. Claro, claro, claro. Imagínate que le pilla cagando. Es terrible. Susurran a plegable inaudible. Pero estoy aquí al lado. Habla... No tiene tiempo. Uep. Vale, por eso siempre encontramos el cadáver de Esencio. Hay objetos. Cuidado que hay un arquero ahí. O sea, tírate. Bye. Y ahora tenemos la llave. ¡El loophole de la regla dorada! ¡Ajá! Todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien y nada mal. ¡Hola, Sony! Tenemos una movida para ti. Soy mapacho. Necesito que te ocupes en ciertas sonatas. Julia. Julia se está muriendo. Rufio. Rufio. Fabia. Fabia. Pírate. Bye. Madre mía, eh. Vale. Se acaba de ir una señora por ahí, por donde ha pasado este hombre. Sí. Creo que es Aurelia, pero por si acaso asómate ella. Sí, Aurelia nos hablaba aquí. Sí, es que de aquí es de donde hemos salido. Y Livia... ¡Menudo arco más grande y largo! Ok. Prototipo. ¡Ah! De Tirolina. ¡Ah! Hemos encontrado el taller de... Cofre de Galerio. Un poema de Galerio. Leer. He tenido una vida tortuosa, como las siete pruebas de Hércules. ¿No eran doce? No las he hecho todavía. Vale. Se va por fastículos y todavía no los han sacado. Entiendo, entiendo. Huérfano, derrotado y esclavizado. Mas, volvería a sufrirlo todo gustosamente, porque soy masoca. Porque cada pérdida, herida y tragedia me ha traído hasta ti. Claro. Radiante como la llama sagrado de Roma. Tu brillante calidez nutre mi alma. Sé que no puedo tocarte. Así como no puedo sostener la llama de Vesta. Pero mirarte y amarte desde lejos, bañándome en tu luz, es suficiente. Bueno, tiene inquietudes intelectuales. Galerio era la que estaba... Por la sacerdotisa Vestal, sí, sí, sí. Es que si no la llamas Sonic, yo me pierdo. Entiendo. Pues Sonic. ¡Hola, Livia, Monika, expeluquera! ¿Qué pasa? Livia parece que no tiene tiempo, tendré que intentar hablar con ella. Suena un ladrido triple. Bueno. Maqueta de una arena. Conocimiento arqueológico. Una pequeña maqueta de madera de una arena. Posiblemente la arena de Verona. Que se completó en el siglo I y se sigue usando a día de hoy. Vale. ¿De dónde han sacado 69 denarios y todo el mundo viene con uno? No lo sabes. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. O sea, claramente estamos en los... En el barrio bajo. Llave del cofre del santuario de Apolo. Examinar. Es coger, no robar. Sí, porque no es taquina, ¿eh? Llave del santuario. Llave del santuario. Llave del santuario. Herramentas quirúrgicas, porque es médico. Creo que no... No importa tanto que te vean como que... Como robar. Creo. En la resina nos vieron. Disimulamos nada. Pero este en principio estábamos en el piso de arriba. O sea... No hemos encontrado el cofre de... Mira, el cofre de Lucrecia. No hemos encontrado el cofre de Aurelia. Eh... No. No estaba en su casa, ¿no? Vale, de la que mirar. Hay que hablar... ¿Puedo hablar otra vez con Livia, por si acaso? Sí. Nada, inquietante. ¿Muñeca? La muñeca rudimentaria parece que a alguien le tuvo mucho cariño. ¿Inquietante de cojones? Parece que está hecha con patatas. ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Cama rudimentaria, pero inspecciona un momento, por ver si sabemos de quién es. Es una estera asquerosa y maloliente de un pobre. ¡Pero hola! ¡Bueno! ¡Hola! ¡Pero hola! ¡Bueno bueno! ¡Pero señor! Tú, Sissifu, atacas o persigues a la piedra que siempre retorna. A ver si ahora... ¿Tuyo? Igual que la ciudad no acepta todos los ríos del mundo, este lugar acepta todas las almas. Pero no se da cuenta de la gente que viene. De la gente... Bueno, no sabes. ¿Cuál es tu historia? Sí. Las pálidas sombras moran sin carne ni huesos, se forman aglomeraciones en el foro. ¡Ajá! Algunos, la casa del gobernante de las profundidades, otros continúan con su labor imitando sus vidas pasadas. Esto es lo que estaba diciendo antes de que empezáramos a hablar con ella. Me parece bien. Bien. ¿Sabes cómo salir de aquí? Solo hay un camino descendente ensombrecido con tejos funestos, con luz del silencio mudo a las regiones infernales. Si la coña está que no se está respondiendo. Con tejos funestos. No sé. Pues en el sitio por el que hemos pasado que había árboles. Quizá. Donde estaban los huevos de ganso que no hemos podido coger porque no tenemos deditos. Ah. Yo creía tejos era una forma de decir tejas. No, es un tipo de árbol. Ah. ¿Qué opinas de la regla de oro? ¡La sombra sin sangre! ¡Ese es su castigo! ¡La sombra sin sangre! Vale. Cierto. ¿Me puedes contarlo del patrón que has visto? ¿Crees que quieres saberlo? Pero no. Sí que nos está respondiendo. Sí, 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 sí. Sí, ¿por qué? Será mejor para ti que vivas en la ignorancia. La caja de Pandora debe permanecer cerrada. No diré más. No hay nadie que se llama Pandora. No hemos abierto su cofre. Sí. A ver si encontramos el de Aurelia y la vemos. ¿Cuál es tu historia? Está bien. Los recién llegados no saben lo que les espera. Está guardando por algún motivo. Esta señora porque no oráculo. Muchos sufrirán por los pecados a uno solo. Ajá. Bueno, a ver. Cofre de Horacio. Dineros. Todo el mundo tiene un cofre en el que guarda sus ahorros. Sí. Y nadie lo cierra. ¿Esta señora no estará detrás de la barra a su cofre? Sería raro. Hay un grafiti en la pared. Eh... Justo detrás de la estatua dorada que tenías a tu izquierda. Ah. Vale. Voy. La única solución es, quien quiera exhibirse esto fue interrumpido y pudo que de forma trágica. Bueno. Torre de dados. Oh. Una torre de lanzadados de metal diseñada para impedir que la gente haga trampas al tirar los dados. Sin duda alguna, hacer trampas debe ser un problema ante los romanos. Cool. Bueno. Encanta tu ropa. Es exótico. Muy bien. Ah. Ah. Ajá. Vamos a guardar. Vale, claro. Este no sé, ¿no? No sé si hay un indicador de que me viene o de que no. Que sabe la deuda. Diario de Aurelia. Ahí vamos. Ah. Querido diario. Yo estoy de celebración. He ganado mil denarios de una manera muy fácil, vendiéndole la salida a una tonta desesperada. Por supuesto, puede que no sea la salida que yo esperaba, pero la cicuta también cuenta. Eso le enseñará que no debe meterse con mi pelo. Ah, no. Y como eso no incluye la regla de oro, igual tengo que volver a intentarlo. Aurelia presume de haber estafado Julia y Ulpio y espera que Mayolo gane las elecciones para poder pagarle un tributo a cambio de la billa de esencia. Ja. Que todavía no hemos llegado, cara. Sigue leyendo. Sí. Querido diario. Ha vuelto a funcionar. Ahora soy mil denarios más ricas gracias a Ulpio y su desplegación por escapar de aquí. Por supuesto, no hay muchas cosas por aquí en las que gastas el dinero, pero simplemente con tenerlo estoy emocionada. A menos por unos momentos. Querido diario. Por fin tengo algo en lo que gastarme el dinero. Mayolo se presenta para magistrado en las elecciones de mañana y ha prometido que, por un tributo suficiente, podré moderarme a la antigua billa de esencia cuando esté libre. Aún no ha dicho cómo piensa conseguirlo, pero me basta. Se mejoro y me aseguro de que ha ganado. Nice. Nos robamos todo y volvemos a empezar el bucle y lo dejamos ahí. Es... Tenemos la llave. Podemos conseguirlo cuando queramos. Sí. Vale. ¿Estás muy enfadada por qué? No lo sé. Sí. No son favores a todos. Si voy a decir, cuta, caput, merda. Vale. Hemos enfadado a otra persona. Pues muy bien. Se olvidará para el siguiente ciclo. No sufrir. Sí. En algún momento habrá que volver a hablar con Sergio. Pues sí. ¿Quieres que sea ahora ese momento? No. No. No lo podemos dejar por ahí. No. No te oigo. No sé quién... ¿Qué quieres? Me oyes, me oyes, me oyes. ¿Qué quieres? Sé clara. Con lo que quieres. Qué peinado más guay yo. Sí, ¿no? Está guapo. Mira, dejamos aquí con la flor. Esperamos que os haya gustado el capítulo y que volváis cuando volvamos a sobrevivir. Adiós. Adiós. Adiós.